La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un fugado de la justicia italiana por pertenecer a una importante red de narcotráfico. El detenido italiano de 37 años lideraba junto a su padre un subgrupo de narcotráfico entre la región de Apulia y Milán. Los carabinieri llevaron a cabo una operación de más de siete años en la que detuvieron a 155 personas dedicadas al narcotráfico. En 2014, coincidiendo con la última fase de explotación, el ahora detenido huyó de su país de origen. Gracias a la colaboración de los dos cuerpos policiales, la Guardia Civil pudo constatar que este individuo estaba residiendo en Valencia, en una zona rural con multitud de viviendas diseminadas. Para integrarse en la sociedad, el hombre utilizaba una identidad falsa con la que estaba dado de alta en la seguridad social, disponía de cuentas bancarias, tarjeta de residencia y toda la documentación necesaria. Una vez localizado al fugado, los agentes le identificaron con las huellas dactilares y ya se ha iniciado el proceso de entrega a las autoridades italianas.